Derechos de primera, segunda y tercera generación Para la promulgación de los derechos humanos se ha presentado una lucha permanente a través de la historia, rodeada de acontecimientos que dan origen a cada uno de los derechos, el respeto y la promulgación de éstos. De esta manera se presenta la clasificación por grupos, a lo que se les llama generaciones, denominando los derechos de primera, segunda y tercera generación. Dicha información es referida desde la concepción y promulgación de las Naciones Unidas, con relación a la proclamación que hizo la Asamblea General para los artículos estipulados allí y su posterior categorización, de acuerdo con la naturaleza del derecho. La primera generación incluye los derechos civiles y políticos. Estos derechos fueron los primeros en ser reconocidos legalmente a finales del siglo XVIII, en la independencia de Estados Unidos y en la Revolución Francesa. Son derechos que tratan de garantizar la libertad de las personas. Su función principal consiste en limitar la intervención del poder en la vida privada de las personas, así como garantizar la participación de todos en los asuntos públicos. Los derechos civiles más importantes son el derecho a la vida, el derecho a la libertad ideológica y religiosa, el derecho a la libre expresión o al desarrollo de la propiedad. Algunos derechos políticos fundamentales son el derecho al voto, el derecho a la huelga, el derecho a asociarse libremente para formar un partido político o un sindicato, entre otros. Derechos de segunda generación, artículo 42 al 77. Los derechos de segunda generación o derechos económicos, sociales y culturales tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, la educación y a la cultura. De tal forma que asegure el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos. Su reconocimiento en la historia de los derechos humanos fue posterior a la de los derechos civiles y políticos, de allí que también sean denominados derechos de la segunda generación. La razón de ser de los derechos económicos, sociales y culturales se basa en el hecho de que el pleno respeto a la dignidad del ser humano, a su libertad y a la vigencia de la democracia, solo es posible si existen las condiciones económicas, sociales y culturales que garanticen el desarrollo de los hombres y de sus pueblos. La vigencia de estos derechos se encuentra condicionada a las posibilidades reales de cada país, de allí que la capacidad para lograr la realización de los mismos varía de país a país. Estos derechos económicos, sociales y culturales pueden exigirse al Estado en la medida de los recursos que efectivamente él tenga, pero esto no significa que el Estado puede utilizar como excusa para el cumplimiento de sus obligaciones el no poseer recursos cuando en realidad dispone de ellos. En este aspecto deben verificarse las indicaciones y posteriores indicadores que realiza el desarrollo integral en relación con la distribución que hace el poder público de sus ingresos en razón de la justicia social. Derechos de tercera generación, artículos del 78 al 82 Son los también llamados derechos de los pueblos, colectivos o solidarios, que comenzaron a gestarse a partir de la Segunda Guerra Mundial, o sea, en la segunda mitad del siglo XX. El sujeto protegido ya no es el individuo en sí mismo, como en los de primera generación, o por su rol social, como es en los de segunda generación, sino por integrar un pueblo, una nación o ser parte de toda la humanidad. Se toma en cuenta a las personas como integrantes de una comunidad con conciencia de identidad colectiva. A su vez, en los derechos de tercera generación surge el derecho a un medio ambiente sano, dada las prácticas de explotación desmedida e irracional de los recursos y la generación de drásticas consecuencias ambientales, poniendo en riesgo a la humanidad presente y futura. Además, busca defender el hábitat, dado que, sin él, ningún derecho podría ser ejercido, lo que también busca regular el uso de armas químicas para evitar la desaparición de nuestro planeta. Otros derechos de tercera generación son El respeto a las minorías étnicas, como los aborígenes, que buscan el reconocimiento de su cultura, el derecho a la identidad, perdido por muchos niños secuestrados por las dictaduras militares y entregados a familias en adopción, quienes los inscribieron como propios, y los derechos del consumidor, el grupo económico con mayoría en el mercado, desprotegido ante el avance de grandes empresas y de la tecnología, que los hace suscribir contratos de fidelidad, o sea, fijando unilateralmente las pautas, como cuando se compra un teléfono celular y se adhiere sin poder modificar las condiciones de compra y venta, o cuando se compra algún producto alimenticio dañino para la salud, por contener elementos transgénicos o hallarse en mal estado. De esta manera, se conoce cómo se clasifican los derechos humanos en diferentes generaciones, las cuales permiten la relación con el contexto, el ser humano y la promulgación de la dignidad, en busca del bienestar personal, familiar y social, teniendo en cuenta la libertad, equidad, solidaridad y fraternidad entre las naciones. ¡Gracias!